Aquí estamos en vivo en MDLatino.cl transmitiendo en vivo desde Santiago de Chile en el Nacional con Felipe Andrés Ortega. Sí, Andrés Ortega. Felicidades porque este chico ganó el overall, el absoluto entre 100 rivales, no, 99 rivales. Mucho más que el año pasado, ha subido mucho el nivel, estoy muy motivado, el año pasado igual gané mi categoría pero no gané el overall, así que ahora vine por la revancha y estoy muy contento. Sí, claro, dos absolutos, dos años consecutivos, nada mal. Sí, ahora aspiras por cosas más grandes, ¿no? Me parece que tus patrocinadores deben estar muy felices contigo. Estoy trabajando en eso. Ah, ya, bueno, más para negociar en este momento, ¿cierto? Ahora se viene todo lo bueno. ¿De qué parte de Chile eres? Bueno, soy de Concepción pero ahora me encuentro viviendo en Santiago. Wow, alguien en Concepción, sí, victoria para su pueblo, felicidades. Un saludo muy grande a la gente de GONCE, que hace tiempo que no la veo y le echo mucho de menos. Y a todos los que estuvieron viendo MD Latino, le mando un saludo muy grande. ¿Tienes algún agradecimiento en particular que quieres dar? Sí, a mi profesor Francisco Mir, con el que llevo. Francisco Mir, sí. Llevo trabajando dos meses con él y he mejorado bastante. Así que ahora sigo trabajando por cosas más grandes. ¿Hubo un cambio en tu dieta de esta vez o tu tipo de preparación con los pesos? ¿Qué cambiaste o nada? Sí, no, cambió mucho con la dieta, la suplementación y ahora tomé mejor forma y estoy más definido. Sí, porque es que sabías que ibas a tener unos rivales muy fuertes. No, iba a ser grande el evento así que hay que vibrarse bien, sí. Excelente, excelente. Bueno, entonces los seguidores de MD Latino te pueden encontrar en las redes sociales. Sí, me pueden encontrar en Facebook como Andrés Ortega Cortés y en Instagram como Ortega.Andrés. ¿Último comentario? No, como decía, un saludo a la gente de GONCE, a mi familia, a mi mamá que me pintó y se manchó y se andaba quejando. Y eso, muchas gracias. A ti. Hasta la próxima, que nunca te hayas pervencido. Chao. Excelente, gracias.